Que usualmente los grupos de poder cuando se elimina una excepción o algo sencillamente mueven sus capitales a otros renglones de la economía entonces quedan varados los más de 25 mil trabajadores que son técnicos, gaffers la gente que hace la escenografía que no tienen que ver con el problema que no causaron el problema Esa revisión, pero hay un grupo en Adocine que se resista a esa revisión y actualización de la ley cinematográfica, ojalá el gobierno le daré la felicitación al gobierno si el gobierno impone el criterio de que hay que revisar y actualizar la ley con el consenso de todo el mundo Yo entiendo que el presidente jugó al momento político en el cual estaba él viviendo y le sacó partido a un sector que quizás él lo vio insignificante pero los estrategas de campaña le dijeron no es importante que tú te congrací con los cineastas y con todo el que te diga que sí, que te va a apoyar vamos a aclarar un tema antes de la ley hacíamos una y dos películas por año algunos empresarios se condolían del área cinematográfica y se producían luego de la ley, nosotros estamos haciendo 20, 25 películas por año no hay forma que tú desmontes el artículo 34 y el 39 y la industria cinematográfica siga funcionando vamos a hablar de esto a nivel de poder Cariba en cinema tiene ahora mismo el monopolio en los aspectos determinantes de lo que capitalizan la sucedicha ley que ahora resulta que es polémica pero seguimos yendo a los festivales internacionales la directora con cuatro amigos o con cuatro asistentes o tres secretarias a llevar la película de nosotros a festivales internacionales ahora, ¿quién científicamente maneja el mercadeo del cine dominicano? nadie en los secuencias tenemos problemas serios uno de los temas que es debate de cara al marco de la reforma fiscal tiene que ver con el cine dominicano y la famosa ley de cine que ha permitido digamos florecer nuestra industria del séptimo arte pero en esta propuesta de reforma fiscal la ley de cine es tocada seriamente y tengo acá a tres profesionales que han trabajado en esta área Claudia Sabiñón, Luis Lora y Agustín Cortés y vamos a debatir con ellos en buenos términos este asunto que de entrada digo que particularmente a mí no me parece absolutamente nada mal que se revise la ley de cine y lo que está la propuesta del gobierno de crear un fondo una especie de fondo en términos económicos para que películas participen o guiones y se aprueben partidas para hacer X o tal película pero ¿por qué por ejemplo a mí la ley de cine no terminó como digamos no es la ley como tal lo que está mal sino en lo que devino devino en el hecho de que un grupito terminó aprendiéndose los trucos y no hay nada de malo en que se aprendan los trucos el detalle es que ese grupito terminó haciendo un cerco pero tal vez eso caramba no sea del todo malo pero lo que es indiscutiblemente nocivo es que lo que se vende con la ley de cine en la práctica no es me explico el desarrollo constante de la industria local del cine eso es mentira y es mentira porque aquí los productores locales al menos los más exitosos terminaron encontrando otro hueco a través de las producciones internacionales que se podían apalancar con las exenciones de impuestos de República Dominicana no voy a mencionar nombres pero te pregunté por ejemplo te dije ¿tú trabajas el tema? te fue al aire pero esa pregunta no fue baladí fue una pregunta con toda la malicia sana del mundo te pregunté ¿tú trabajas el área de las exenciones? y me dijiste ¿qué me dijiste? sí, claro manejamos todo lo que es las validaciones exacto te quería aclarar con algo con el tema del fondo ese fondo Fomprocine existe en el 2013 sí hay un fondo actualmente ellos quieren como ampliarlo un asunto ellos quieren como pero la reforma no se especifica de qué manera se va a ampliar ni cuánto dinero se le va a destinar ese es un tema interesante ahí yo te daría la razón de entrada porque esas ambigüedades del gobierno entre comillas ambigüedades pero bueno entonces aquí se terminó y esto que voy a revelar no se ha tocado tanta cháchara que se ha hablado a favor y en contra de la ley de cine pero aquí los productores más exitosos abandonaron el cine local le dieron totalmente la espalda y comenzaron a captar producciones extranjeras para rodarlas en República Dominicana y lucrarse de las exenciones fiscales a producciones extranjeras si eso hubiese sido algo en menor escala yo te digo caramba yo lo puedo comprender es capitalismo pero todos los grandes productores de cine dominicano terminaron haciendo eso en consecuencia como podían ganar dinero más rápido más fácil dejaron el tema de hacer películas a nivel local y es ahí cuando eso se convirtió como una especie como de tendencia en donde la ley de cine dejó de cumplir su rol su funcionalidad de cara al mercado local porque entre otros pequeños datos muchas de esas producciones extranjeras que se traban en República Dominicana vienen con su crew y las contrataciones locales son periféricas para rellenar entonces cuando yo vi eso me dije bueno no ya esto el grupismo está bien pero si el grupismo graba en RD ok pero un grupismo entonces para comenzar a hacer películas extranjeras a granel grabarlas aquí con impuestos locales exenciones that's too much ahí todo se fue a pique después esa introducción yo no sé quien quiera comenzar la gama la gama Claudia Sabañola por favor contempla que hay un porcentaje del casi del crew dominicano en producciones extranjeras que debe ser dominicano quiero empezar por ahí que debería no que es y realmente se cumple y yo te diría que claro las producciones fuera traen sus ciertos vamos a decir cabezas de departamentos ciertas posiciones ciertos actores pero realmente en su mayoría quienes trabajan son dominicanos traen equipos también en otros casos traen equipos que no ni siquiera los alquilaban aquí pero continúa no era simplemente aclarar ese tema para también ok bueno básicamente el artículo 39 lo que establece es que después de 500 mil dólares el estado le devuelve a las producciones extranjeras un 25% por ejemplo si la película una película viene con 100 millones de dólares el estado le devuelve 25% en certificado que lo puede usar la empresa productora extranjera a beneficio de ello pero en todas las partes del mundo hay incentivos estamos es que perdona disculpa pero es que yo déjame que te aclaro algo yo no estoy en desacuerdo con los incentivos las exenciones no yo te estoy criticando en lo que devino o sea en lo que devino la ley de cine y te cité a dos fases pero comprendo perfectamente que el estado le dé o sea que el estado de alguna forma estimule sectores que entiende que son buenos para el país o sea no te de hecho la fórmula que se aplicó aquí a nivel local me parece genial porque garantiza la ganancia de la película en la producción garantiza que ya el director y el equipo creativo no tengan que estar preocupados en si su película será o no exitosa a nivel de taquilla es decir que al menos en teoría el contenido como tal no tiene por qué verse condicionado por una proyección teórica de lo que podría ser digo en teoría porque anyway comenzaron a hacer comedias pero dicen por ahí que nunca es tarde si la dicha es buena películas como cuarencena película comedia negra qué sé yo exquisita poco menos que genial películas así pues valen más que la pena al final del día entonces es eso lo que te critico en qué devino todo yo creo que quiero establecerte hermano que si los productores extranjeros no hubiera visto incentivos aquí sencillamente ellos se van con su capital y lo invierten en otro lado estamos hablando de que cada comunidad que tú le llevas 100 millones y tú lo impactas tú impactas esa comunidad hasta el coquero se beneficia y se crea como un ecosistema que dinamiza la economía si sencillamente si nosotros no tenemos ese ese incentivo ellos colocan el dinero en otra parte pero además nosotros por ejemplo no hemos dejado de hacer películas con el artículo 34 aquí se hacen 20 y 30 películas al año yo te puedo decir un caso fuera del aire fuera del aire de uno de los más importantes productores dominicanos de cine amigo conocido puede decir que me dijo no para qué yo voy a hacer películas locales y tú lo veías ya trayendo Funa Natal La Hija de Bandán que se yo bla 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 pero es una excepción es una excepción no lo es yo quiero aportar una pregunta que me parece importante es cierto que la industria del cine de la República Dominicana tiene 25 mil personas trabajándola quizás hasta más más generado 25 mil y otra cosa con relación al planteamiento que tú haces de Agustín Cortés de que los productores en eso voy a coincidir 100% con lo que tú planteas de que los directores y realizadores dominicanos sobre todo los productores se adocenaron se sintieron muy cómodos cuando en el proceso de producción de la película ellos tenían garantizado su dinero su ingreso económico o sea su pago completo no tienen que exhibir la película para reunir el dinero entonces dentro de la industria cinematográfica mundial esos tres aspectos son fundamentales producción exhibición distribución o producción distribución exhibición entonces nosotros en la República Dominicana no porque ahora Caribe Cinema tenga la exclusividad de los tres conceptos pero antes de eso estábamos proponiendo nosotros hace 10 años 8 años en el Centro Cultural de España en un seminario que precisamente la industria tenía que revisar su ley porque su ley estaba a céfola en torno a la cuota de pantalla y entonces si el grupo de exhibidores y el grupo de distribuidores del producto audiovisual no contemplaban con respeto con altura que las películas dominicanas debían exhibirse quizás no de igual con las películas extranjeras pero darle un sentido de respeto al cine dominicano exhibirlo más de 15 días muchas veces una película dominicana es exhibida en las pantallas del cine dominicano por una semana y a la semana en 4 o 5 salas en diferentes sitios sobre todo donde quienes administran la sala deciden que se va a exhibir la película es un concepto errado lo que es manejar la cuota de pantalla dentro de una industria que está emergiendo con fuerza dentro de la estructura creativa de un país en ese caso planteamos en esa ocasión que el Estado dominicano tenía que olvidarse de los inversionistas de las salas de cine y de la distribución del producto cine dominicano y que el Estado asumiera entonces un circuito estatal a partir de los recursos que tiene desde cine que son 125 millones anuales y además de eso el dinero que deja por concepto de pago de impuestos el artículo 39 como ustedes han visto el señor presidente de la república cuando hace el informe anual ha leído el 27 de febrero que la industria cinematográfica ha dejado 15 mil millones 20 mil millones una suma astronómica delante de cualquier empresa cultural del país y del mundo yo entiendo que esa ley debe ser modificada actualizada como siempre hemos planteado desde que la ley cumplió 5 años yo vengo de la UAS yo soy de la sociedad cinematográfica dominicana y bajo ese criterio y bajo ese concepto hemos exigido que la ley sea revisada y actualizada para que ese punto de vista de la exhibición y distribución se haga ¿por qué? porque la ley se ve muy linda que deja esos recursos económicos ¿quién paga los recursos económicos que sustentan la ley? que pagan los 125 millones al año la de GECINE ¿sabes quién lo paga? la gente que vive en Pedernales ¿quién lo paga? la gente que vive en Montecriste ¿quién lo paga? la gente que vive en Salcedo 32 provincias pagan el dinero que recibe el GECINE durante el año que son 125 millones y además de eso ayuda a financiar el concepto de la ley en toda su extensión ok Claudia Sabiñón el CINE dominicano en términos prácticos le paga impuestos al Estado o básicamente se mantiene de las exenciones y lo que aporta es el dinamismo económico que se da en torno a la filmación de una película si claro el cine paga impuestos paga ITV paga retenciones impuestos sobre la renta Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos es una ley de incentivos fiscales de desarrollo de competitividad que busca desarrollar una industria pero es una industria que paga impuestos ok te reitero no estoy no estoy en desacuerdo con el esquema inicial de exenciones que se le dio a la industria como tal lo que estoy criticando es en que ha venido todo esto y ciertas prácticas que cuando tú las analizas tú dices eso es pernicioso ahora Agustín Cortés ha dicho que la ley debe ser revisada y modificada y actualizada modificada ustedes han tenido chance de hablar sobre eso o sea de esa posible revisión y modificación sí claro en las reuniones de adocines se ha hablado de se han hecho grupos de trabajo se han hablado de propuestas de cómo se puede mejorar siempre hay oportunidad de mejor en toda ley claro que sí ok pero cuando ella dijo mejorar ella dijo mejorar pero yo te pregunto a ti ahora ajá pero mejorar para quién siempre hay una posibilidad de mejorar para el grupito hegemónico o para la industria como tal en su totalidad en temas muy incisivo muy buena muy buena aquí van preguntas dale que está muy buena somos tres contra la dama no 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 es bueno aclarar que la ley de cine no contempla temas de mercadeo promoción y publicidad de las películas por qué por favor bueno esas son de las propuestas por eso por eso le he planteado y lo he dicho públicamente en la UAS y en diversos seminarios que el organigrama de la Dirección General de Cine adolece de dos aspectos fundamentales no tiene un departamento creativo cuando lo planteo por escrito o verbalmente dicen este muchacho es contrario a nosotros pero por qué debe tener un departamento creativo porque el guión de él tiene que ser analizado por alguien y no puede ser por un contable ni el gerente financiero de la DG Cine y además debe tener un departamento de mercadeo publicidad y promoción del producto cinematográfico dominicano pero seguimos yendo a los festivales internacionales la directora con cuatro amigos o con cuatro asistentes o tres secretarias a llevar las películas de nosotros a festivales internacionales ahora quien científicamente maneja el mercadeo del cine dominicano nadie los secuencias tenemos problemas serios en ese aspecto si vamos a modificar la ley nosotros deberíamos establecer la cuota de pantalla porque ciertamente todos los cines que se crearon con el incentivo de la ley que duró le daba 10 años para de sesiones para la creación de las salas de cine ellos no tuvieron responsabilidad social debió de crearse una cuota de pantalla y si las películas ganaban premios entonces volverla a colocar en cartelera de cine pero también hay algo que se perdió que fue el Fonprocine a la de sesiones le fue más fácil desprenderse de los 125 millones que ellos manejan 15 millones y no exigirle a la Dirección General de Impuestos Internos que le entregara el dinero del Candival que eso con eso era que Candival que es eso eso que venden la palomita y los refrescos en la sala de cine brevemente dicen los que saben de distribución y exhibición cinematográfica que deja más dinero el Candival que la producción de película adelante exacto entonces el Fonprocine se quedó huélfaro entonces cuando se iba a nuestra querida asociación dominicana de cine y proponían eso bueno es que tenemos que pelearlo pero estábamos enfocados básicamente en nuestros artículos 34 39 y nunca se perdió entonces no se crearon películas de arte no se creó cine independiente que hubiera sido muy beneficioso porque hubiera servido para defender la ley en los actuales momentos en los actuales momentos estamos todos unificados defendiendo la ley pero entendemos que deben de haber algunas modificaciones ya que estamos en este proceso la pregunta que tú tenías a Claudia es a Viñón yo la voy a hacer a todos porque me gustaría saber la impresión de todo el gremio la industria está de acuerdo con que a la ley se le deben poner controles para que los incentivos no lleguen solamente a ciertos sectores sino que sea plural la dama discúlpeme la ley debe tener ciertos niveles de rigor y de controles para que los incentivos sean distribuidos entre todas las partes no solamente un grupo los acapare básicamente todos están de acuerdo están en conversaciones o sea que entre ustedes también hay discrepancias no solamente este es un momento de debate y de buscar la unidad realmente mira vamos a hablar de esto a nivel de poder Caribe en cinema tiene ahora mismo el monopolio en los aspectos determinantes de lo que capitalizan la susodicha ley que ahora resulta que es polémica pero yo no sé si quienes toman las decisiones en Caribe en cinema y quienes se propusieron ese monopolio se percataron de que cuando tú tienes el poder absoluto ya no queda excusa ya no queda coartada ante cualquier elemento que se salga de control es decir cuando yo soy poderoso y esto aplícalo en cualquier área pero tengo elementos adversos por aquí y por allá siempre que algo sale mal en mi ámbito yo puedo usar mi poder para manipular y hacer que fulano o vengano sea el culpable aunque sea yo y eso me garantiza seguir manteniendo mi poder pero que pasa cuando está ya algo fuera de mi control y yo soy el único más poderoso que en este caso es Caribe en cinema ya yo no tengo a quien echarle la culpa ya yo no tengo con quien escudarme entonces lo que está ocurriendo ahora es precisamente eso porque lo que Caribe en cinema no sabe o se quiere hacer y que no sabe es que todos esos elementos que fueron desplazados por ellos en la construcción de ese monopolio ahora le van a pasar factura simple juego del poder que se aplica en cualquier ámbito en el cine en la política en los negocios y eso es lo que está pasando simple lo malo de eso es que usualmente los grupos de poder cuando se elimina una excepción o algo sencillamente mueven sus capitales a otros renglones de la economía entonces quedan varados los más de 25 mil trabajadores que son técnicos gaffer la gente que hace la escenografía que no tienen que ver con el problema que no causaron el problema pero que despeine su economía yo conozco gente que tiene que hacer dos o tres películas si no vive en una clase media con el piso de cristal que si no hace dos o tres películas entonces su economía repíteme eso una clase media de cristal que si no hace dos o tres películas usted vino por su parte ¿verdad? cada uno vino bien individual cada uno ¿verdad? eso que usted acaba de decir como que no estaba en el libreto amplíame eso no porque cada técnico cada asistente cada runner que trabaja en la industria cinematográfica tiene que para poder sobrevivir hacer dos o tres proyectos del largometraje o sea de películas si no hace esas tres producciones posiblemente en el año su economía tenga aunque pertenece a la clase media porque en el cine se paga muy bien su economía tenga serios problemas con el pago del colegio con el apartamento etcétera 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 entonces con lo que tú dices el monopolio es muy interesante porque aquí nosotros los cineastas tenemos que hacer un mea culpa Ángel Muñiz cuando expresó lo que expresó que dijo que una empresa no podía producir distribuir SV claro todo el mundo fue solidario con él y lo llamaba por teléfono una empresa no podía no podía no podía producir distribuir que es lo que hace Caribbean Cinema correctamente entonces todo el mundo fue solidario con él de manera particular y lo llamaban pero nadie hizo frente pero dejecine no asumió su rol debió asumir su rol pero pasó también cuando Procompetencia emitió saliéndonos del tema una pero dentro no te está saliendo del tema cuando Procompetencia emitió un un informe diciendo que la cervecería era un monopolio lo que hicieron fue quitar a la directora de Procompetencia tenemos que saber también el sistema en que vivimos déjame cuestionar cuestionar un poco analizar no analizar mejor lo de algo algo mejor lo hizo Claudia el hecho de que ellos están tú representas aquí a Docine ¿verdad? no, no, no para nada la industria en sentido general no, no, no yo soy abogada como parte de la industria abogada especialista en derecho al entretenimiento perfecto cuando tú dijiste hace un momento que estaban discutiendo analizando ciertos criterios para armonizar ¿verdad? todos los aspectos que tienen que ver con la ley nosotros externamos y sacamos la conclusión en una asamblea que realizamos la semana esta semana antes de ayer en la UAS de que tenemos una lucha y esto es bueno para que lo manejes quizás después mediática y mediáticamente el hecho que tenemos dos enfrentamientos dos disquisiciones hay un grupo de cineastas que no han sido beneficiados por la ley en ningún sentido nunca en ningún sentido o mínimamente ¿verdad? y entonces ese grupo de cineastas que está planteando que salga el circuito cinematográfico estatal es el grupo que está planteando que la cota de pantalla se establezca yo entiendo que la cota de pantalla se establece mañana con las salas que hay y no resuelve el problema porque el problema está en que no hay salas en San Juan de la Maguana bueno así hay tres en San Juan en Hondo Valle no hay salas cinematográficas en Barahona no hay en Moca no hay en Barahona tú das cuenta entonces nosotros estamos planteando esa revisión pero hay un grupo en Adocine que se resista a esa revisión y actualización de la ley cinematográfica ojalá el gobierno le daré la felicitación le daré la felicitación al gobierno si el gobierno impone el criterio de que hay que revisar y actualizar la ley con el consenso de todo el mundo no del cuatro gente no del consenso de todos los cineastas del país Claudia tú que has trabajado el tema de las extensiones ¿dónde tú has perfilado que se puede mejorar? o sea fruto de ese ejercicio tú dirás bueno si esto fuera así fuera mejor bueno yo creo que se debería incluir el tema de mercado y promoción de las películas porque a veces hay muchas películas que se destacan fuera de aquí en festival internacional de cine que ganan premios y realmente aquí cuando vienen a los cines la gente no se entera entonces me gustaría que la población general pudiera ver el otro cine que se está haciendo que tal vez no dura mucho en las salas porque no se están enterando entonces me gustaría que ese tipo de cine premiado internacionalmente cine dominicano premiado internacionalmente un Jan Gentil por ejemplo la bachata de Biónico sí excelente película excelente y así como muchas otras aire de Leticia Tonos en fin muchas películas que nos están representando fuera de aquí de las cuales nos sentimos orgullosos que han ganado premios también Pepe de Nelson Carlos etcétera por mencionar algunas pero tú luego planteas que dentro de la ley se nos detienen más fondos para esos renglones que se contemple el tema de mercado de promoción porque realmente es muy importante en Hollywood se invierte en grandes cantidades por eso tienen la taquilla que tienen inclusive presupuestos iguales a los de producción para mercadear sus películas claro entonces creo que es algo que que pudiéramos mejorar para que nuestro cine realmente lo pueda ver toda la población y fuera de aquí también en el caso de agregando un poco más este el hecho del Fonprocine dentro de la ley de cine el Fonprocine no ha funcionado o sea nació Nati Muerto esa propuesta porque el Fonprocine contempla lo máximo de contemplación 500 mil pesos para hacer una película y tú tienes porque no fue fundiado por eso tú tienes que buscar entonces se le han dado 2 millones de pesos 4 millones pero hay que buscar 20 millones para hacer la película entiendo que puede mejorar y se le puede dar más puntos entiendo esa parte pero funciona porque han habido muchos ganadores de Fonprocine con muchas personas que han ganado Fonprocine parece un fondo para yo diría que para nobles para nobles cineastas es una industria joven estamos creciendo estamos todavía en pañales entonces ese es el final el objetivo que todos queremos salvar la ley y siempre que hay oportunidad de mejora seguir mejorando para que el cine crezca cuando estalla el asunto de la ley de cine de las modificaciones que van a quitar los fondos se hizo un video viral donde el presidente de la república fue a una reunión con los sectores con los cineastas con los productores actores y demás de que él decía que iba a impulsar la era dorada del cine no sé si alguno de ustedes estuvo allí y si estuvo allí me gustaría que ustedes me digan que le parece la postura inicial del presidente a la postura que está haciendo hoy que es presidente en aquel momento era un candidato hoy ya es presidente qué le parece esa postura empezar con la dama yo entiendo que yo entiendo que el presidente jugó al momento político en el cual estaba él viviendo y le sacó partido a un sector que quizás él lo vio insignificante pero los estrategas de campaña le dijeron no es importante que tú te congracíes con los cineastas y con todo el que te diga que sí que te va a apoyar pero en el caso real el presidente ahora se ha encontrado de frente con la realidad del sector cinematográfico que no son cuatro muchachos que dirigen el comité ejecutivo de los cines sino que es un grupo de personas importante valioso que vive del producto cinematográfico dominicano entonces en este momento el presidente está cuestionado y hay dos cosas que yo quiero resaltar o dos funcionarios que quiero resaltar este es el hecho de que el ministro actual de Hacienda Jorge Vicente que trabajó en el sector cine por cierto y el ministro de estado de turismo también trabajó en el sector cinematográfico tenemos al cónsul nuestro en Los Ángeles que trabajó y trabaja creo que todavía en el sector el señor Alfonso Rodríguez tenemos entonces al Roberto Ángel Salcedo una persona la mano derecha y izquierda exacto la mano izquierda y derecha del señor presidente de la república entonces hay una serie de interlocutores que conocen internamente la ley de cine y lo que se mueve ahí si se mueve bueno o si se mueve malo que deben decir al señor presidente venga tómese un café con nosotros y vamos a explicarle algunos puntos de vista que yo sé y ustedes saben que la política es una cosa que tiene múltiples colores pero yo creo que es un momento para que el señor presidente con las personas que están cerca de él que saben de cine que están ahí que son ministros incluso converse con él sobre ese hecho ¿Usted tuvo la reunión? ¿en cuál? ¿en la reunión donde el presidente dijo que no, estuvo un cineasta colega y la reunión se hizo ahí la 27 esquina Utega donde estaba ante la Casa Mora en ese momento porque era el comando de campaña entonces esa persona me informó de una vez lo que se habló Leo Silverio me informó de una vez lo que pasó ahí bueno Claudia tu reacción a todo esto y básicamente se está planteando eliminar las exenciones en la ley de cine y sustituir eso por un fondo ¿tú qué problema? sustituir eso por un fondo ¿el fondo qué? ¿el fondo qué? la reforma bueno la reforma lo que establece es derogar artículo 34 y 39 que son los principales artículos que mueve nuestra industria eliminarlo completamente entiendo que una ley de incentivos fiscales no se debe desmontar de la noche a la mañana lo encuentro muy abrupto eliminarlo completamente ese tipo de incentivos fiscales entiendo que debe ser en escala entonces esa sería realmente mi conclusión que no sea en este momento y tampoco de esta manera así tú quieres que si se va a desmontar tú dices que sea gradual esa es la recomendación realmente de cualquier ley de incentivos fiscales o sea si tú estás desarrollando una industria tú no puedes a la noche a la mañana quitarle todo abruptamente te pregunto si eliminamos las exenciones las únicas fuentes de hacer lucrativa una película pasarían a ser entonces la exhibición en cine la publicidad que se coloque y la venta de la película en el extranjero y ahí acabo todo no sé cómo se podría hacer cine aquí volveríamos a cómo se hacía cine antes del 2010 que eran muy pocas películas que se lograban realizar casi no venían producciones internacionales porque como hemos hablado aquí casi todos los países del mundo o sea estamos compitiendo perdón con 110 mercados cinematográficos o sea muchos países dan incentivos fiscales entonces perderíamos también esos clientes de fuera esas producciones de fuera grandes producciones que vienen pero quién quién está defendiendo esa causa porque yo te escucho y yo veo como que el principal argumento para detener esto en caso de no se está echando mano del mismo tú no puedes decir mami supongo que esa cineasta que la si tú estás buscando recaudar más dinero escuchen esto más dinero tú no puedes decirme que la exención que no es más que bueno fulano tú vas a dar esto pásalo para acá bueno tú quieres más dinero o sea tú quieres más pero ese acto en sí como tal o sea ese acto de la exención fiscal eliminarla no te va a garantizar que tú vas a recaudar más dinero por esa vía ¿por qué? por algo muy simple quienes dan dinero para las películas son las grandes empresas o sea las más grandes del país que tienen mecanismos legales para sustentar todo tipo de gasto para disminuir su carga fiscal a final de año en la práctica esas empresas no están dejando de pagarle dinero al estado para dárselo a la industria cinematográfica no están destinando dinero de su de su ejercicio de ilusión fiscal para destinarlo a películas no es verdad que si una gran empresa pone por ejemplo 50 millones para una película eso no es verdad que son 50 millones que si esa ley no hubiese existido se lo iba a pagar al estado no si esa ley no hubiese existido esos 50 millones esa empresa iba a buscar sin ningún problema la forma de reportarlo como un gasto y no lo iba a pagar al estado el dinero que se destina a la industria del cine a través de la extensión fiscal es el dinero que está en el listado de la empresa de que se iba a reportar como gasto y ellos en vez de reportarlo como gasto por razones que tú y yo conocemos y que no diré aquí deciden entonces invertirlo en una película o sea no es verdad que todo el dinero que se ha ido para el cine es un dinero que el estado dejó de percibir eso es mentira hay que hay múltiples formas por ejemplo escúchame voy a ser radical con esto no hay un solo peso que se haya invertido en la industria del cine que de no hacerlo hubiese ido para el estado eso es mentira el dinero todo el dinero que se ha usado en el cine es el dinero que esas empresas o que el sector privado tenía destinado limpiar y reportar como gasto simple ese es el argumento el estado tiene un argumento pero no perdón yo no sé si tú captaste lo que acabo de explicar ese es el argumento pero no es teórico es la realidad pero aquí hay empresas que tienen décadas perdiendo dinero y siguen funcionando normal sí pero el estado tiene un argumento que me gustaría a ustedes no sé si es cierto y esto es lo último ya para cerrar lamentablemente este debate dicen que las tres películas dominicanas más exitosas se hicieron fuera de la ley de cine Nueva York Perico Ripiao y Andrea no sé si es cierto pero sin la ley de cine esas películas tuvieron un éxito relativo bastante importante no pudiera existir ese mismo mecanismo ahora en estos momentos que se utilizó en aquel momento para hacer películas y que sean igual de exitosas mira vamos a aclarar un tema antes de la ley hacíamos una y dos películas por año algunos empresarios eran se condolían del área cinematográfica y se producían luego de la ley nosotros estamos haciendo 20, 25 películas por año no hay forma que tú desmontes el artículo 34 y el 39 y la industria cinematográfica siga funcionando tú estás tirando más de 25 mil personas a la calle a que busquen empleo a que se dediquen a otra cosa a personas que ya tienen 15, 10 años trabajando en la industria cinematográfica pero qué pasa cuando hablábamos del tema del presidente el presidente le prometió a todo el mundo que tenía soluciones para todos los problemas del país en campaña y ha demostrado una deficiencia manifiesta en el ejercicio del poder a tal punto que nosotros hemos visto al gobierno firmar acuerdos con la ADP con el colegio de abogados con el colegio médico y luego de firmar el acuerdo hay que ir a protesta para que cumpla el acuerdo que ellos firmaron entonces con un gobierno que se maneja de esa manera yo siento que nosotros los cineastas hemos sido muy diplomáticos nosotros mismos estamos en la calle hace rato reclamando nuestro derecho que está establecido en la constitución de la república porque nosotros tenemos derecho al trabajo nosotros somos dominicanos tenemos derecho a salud tenemos derecho a una vivienda y si esa ley es la que nos garantiza a nosotros nuestro derecho como ciudadano por ende estamos radicalizados yo le voy a decir ya en la parte final yo no sé si ustedes conocen este cuento como surge la ley de cine la ley de cine surge por un pique que cogió Manuel Corripio ustedes recuerdan la película la maldición del padre Cardona protagonizada por el fenecido Coldo Coldo Campos Caceta Coldo era el personaje del padre Carmona eso de Saldaña estaba también bueno esa película que Manuel Corripio la muy motivado porque es un amante del cine y muy como muy en eso la película fue un fracaso fue un fracaso de taquilla pero también la producción como tal no dio una expectativa cogió un pique entonces él dijo nunca más me vuelvo a involucrar en esto o sea no vuelvo a involucrarme en un proyecto cinematográfico como tal pero fruto de eso él comenzó como a a estudiar el tema afuera y fue de los primeros que le propuso al presidente Leónel Fernández un mecanismo para permitir que las películas se pudiesen rodar sin que el éxito o fracaso en taquilla la comprometa como tal comprometa la producción con toda seguridad él no pensó en eso de cara a lo que sucedió después él simplemente quería un mecanismo para que las películas se rodaran y punto pero la ley de cine surge de ese pique que cogió Manuel Corripio con el fracaso en todo sentido de la maldición del padre Cardona yo quiero aclarar algo tú no puedes cuantificar el éxito o el fracaso del arte y cultura que tiene que ver con el cine por una recaudación en taquilla nosotros tenemos múltiples aspectos que se puede por ejemplo hay películas como Condenado a Media Vida de Tim Robbins y Morgan Freeman que están en la cárcel y demás que fueron un fracaso fueron un fracaso al principio luego fueron películas de culto yo solo te he hecho la anécdota de cómo la cromática anécdota de cómo surge o sea cuál es como el de la ley de cine eso es todo Alfé y el Padrino también son películas de culto ahora pero en su momento fueron fracasos sin la maldición del padre Cardona no hay ley de cine la maldición del padre Cardona es la ley del cine la maldición del padre Cardona es la bendición de la ley de cine y el padre del cine dominicano Leónel Fernández sin lugar Ivánel Corripio creo que la ley la presentó Manuel Jiménez como diputado en el Congreso y lo digo a nivel histórico surge de una inquietud que tenía originalmente Manuel Corripio a raíz de ese fracaso económico ya en fin señores Claudia Sabiñón Luis Lora Agustín Cortés Melvin Sena gracias por llegar a la parte final de esta conversación en torno a un tema que también está en la reforma fiscal la ley de cine suscríbanse activen la campana comenten compartan den like empiece el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado audiovisual audiovisual audiovisual